Hola Géminis, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana semana que ya pronto va a ingresar déjame que te digo la fecha exacta ¡ay! que se me ha ido semana, te digo, te digo, te digo 17 al 23 17 al 23, yo pienso y me centro en la próxima semana por eso es semana del 17 al 23 de agosto y vamos a ver que se viene para ti estos días Géminis ahí empieza a caer las cartas y como siempre vamos a estar hablando de temas de trabajo del hogar, la familia, el dinero también la pareja, temas de pareja, temas de amor como siempre una pincelada global de todos los aspectos importantes de tu vida como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme, dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito en Instagram, en TikTok y sabes que me encuentras en en Telegram y ahí comparto no solamente estos vídeos que estás viendo aquí, sino mucho más material así es que empezamos y empezamos con una semana una semana de... yo te veo como moviéndote mucho te veo también tomando decisiones decisiones de cara a una protección de cara a que las cosas te salgan bien por un lado con pareja por otro lado con trabajo por otro lado cuidando a la familia y es como hacer todo lo necesario para que todo te funcione todo de alguna forma esté bien contigo y sigas manteniendo tu fortuna ¿ok? así es que a nivel del trabajo a nivel del trabajo hay un tipo de oferta que viene a tus manos por parte de una gran empresa o la empresa donde ya trabajas y veo que hay posibilidades por intermedio de alguien conocido tuyo alguien que te quiere que te estima puedas obtener tal vez mejores oportunidades en ese trabajo puedas tener digamos algún tipo de aliciente por medio de alguien que te conoce alguien que te ofrece que habla contigo que te tiene en alta estima y que te ofrece algo sumamente bueno por lo cual puedas hacer cambios cambios porque cambies de trabajo cambios porque cambies de área cambios importantes ¿sí? en tu trabajo y que son altamente beneficiosos porque se declaran como una gran fortuna para ti ¿ok? así es que vámonos a ver también qué está pasando de cara a Géminis que busca trabajo y me hablan de ese conseguir ese trabajo y de presentarte como una persona altamente fértil una persona capacitada esta semana para empezar a producir un dinero me dicen las cartas que es posible que esta semana alguien te llame te elija te diga oye has sido tu elegido oye pásame tal papel porque vamos a por ti y así sea a nivel de las finanzas dinero que viene de camino y es importante las buenas decisiones que tomes en compras ventas hay dinero que puedas estar gastando en vehículo ¿sí? veo que puedas estar arreglando algún tipo de vehículo o que puedas invertir comprar ¿vale? en este tipo de vehículo sobre todo más que comprar veo como un arreglo porque es una estrategia para el vehículo y la compra es como que no me sale exactamente eso entonces puede ser compra de autopartes ¿vale? de tu automóvil ¿sí? o de tu transporte porque me sale un barco y una carreta o sea que eso puede ser cualquier tipo de transporte que tú tengas ¿sí? desde una bicicleta hasta un auto o si tienes no sé una furgoneta no sé qué vehículo tengas pero a lo mejor tú dices no es que me quiero comprar un patinete eléctrico y oye parece ser que esto sí podría ser ¿ok? me dice que viene dinero de camino a tus manos y que por eso es que estás haciendo tal vez esta inversión ¿ok? de cara vamos a decir a lo que sea la familia gran preocupación por los hijos y también digamos que hay una ¿cómo te digo? hay situaciones que no puedes de alguna forma te sientes que no puedes lidiar con algún tipo de situación en la casa o con la pareja pero pronto vas a tener que hacer lo que lo que tengas que hacer ¿sí? y yo te veo que la verdad simplemente es importante que tú creas que puedes realizar aquello que quieres que puedes conseguirlo porque así te veo creo que tal vez lo que no sabes es qué hacer ¿sí? a nivel ya te digo es algo que tiene que ver con tu casa con tu hogar y por otro lado con la pareja con la pareja la verdad es que veo que una situación en la que las cosas no andaban muy bien al revés pega un giro y es Géminis quien hace que las cosas se vuelvan más afortunadas más cariñosas más bonitas más románticas y yo digo como que de resurgir del amor y todo eso lo logra Géminis la pareja está ahí como de expectativa esperando a ver qué cosa hace Géminis ok vámonos a ver si Géminis encuentra el amor esta semana vamos a ver a Géminis si le encuentra el amor esta semana hoy Géminis teme encontrar a alguien que tal vez le engañó si no sé no sé si temes un reencuentro o estás pensando y pensando demasiado en esa persona yo te veo más así como trayéndole a la memoria vale trayéndole del pasado a esa persona pero vamos a ver si encuentras el amor yo te veo que sería bueno que te pongas en conversación con alguien que empieces a conocer a alguien es como que hay mira yo lo que siento es que puedes estar en conversación con alguien esta semana pero a la vez tú te cierras te encierras es como decir yo no quiero que me pase lo mismo bueno voy a conversar para divertirme pero no voy a dar nada de mí en esta situación la verdad es que de esa forma pues no el que no apuesta no gana si no das algo de ti ¿por qué planeas recibir? ¿no? ¿ves? ahí veo un tira y afloja en una felicidad en unos textos ¿sí? que quieres conseguir pero es que no sabes si dar no dar hacer ¿puedo confiar en esa persona? no, mejor termino con esta persona no, mejor voy a esta persona no, porque me gusta es una indecisión total de emociones y sentimientos Géminis decidete aunque para Géminis es difícil ¿no es cierto? porque hoy pensamos de una forma y mañana podemos pensar de otra ya que somos ¿no? la parejita ¿ok? una bendición para Géminis esta semana me habla de un sufrimiento muy grande que tú tenías que conllevaba algún tipo de emociones encontradas de enojos ¿vale? que se puede estar solucionando ¿ok? me habla de relación con dos personas una persona que representa una madre puede ser una esposa una madre o alguien o alguien que tú quieras como una madre ¿ok? y me habla de intentar encontrar un balance entre esta persona y tal vez una pareja ¿vale? tal vez esta mujer que me representa puede ser absorbente tal vez esta mujer hay que darle un poco la vuelta a la situación para llevarte mejor ¿ok? también podría ser una jefa porque es como una madre de los subalternos en el trabajo ¿ok? madre en el sentido de que es responsable de ellos y de esta forma esta semana logras tener un balance aunque fuera momentáneo logras tener un balance para sentirte bien en una relación y con esta mujer vámonos a ver qué está pasando con las preguntas que tú tengas para lo cual vamos a pedir dos preguntas una y dos ahí y te voy a leer también una lotería ¿ok? vamos a hacer dos preguntas y una lotería y vamos a ver si Hemis tiene la suerte tú piensa tus dos preguntas mientras tanto te leo la lotería y vamos a ver ¿loterías para Hemis? ¡Sí! excelente semana para cobrar un gran premio un buen premio sobre todo cuando lo lo compras lo inviertes en pareja ¿ok? así es que en pareja no solamente pareja de hombre mujer o mi novio mi novia mi marido mi esposa no también si lo haces con un amigo es lo que me dice el guía si lo haces con tu hermano de hermana si lo haces con tu padre de tu madre ¿ok? en pareja esto es lo importante ¿vale? dice que las suertes de ambos se mezclan ¿ok? vámonos con la primera pregunta para Hemis es un sí es un no me dicen las cartas que tú puedes lograr lo que tú quieres conseguir pero por tus medios no sigas como una ovejita lo que los demás te digan investiga muévete crea ¿ok? es un sí vámonos con la segunda la segunda es un no rotundo es como que algo se te bloquea y dice tú sabes que eso no te conviene de alguna forma así es que sientes que eso no es para ti así es que hay que hacerle caso vámonos con un mensaje de los ángeles para esta semanita para Hemis un mensaje de los ángeles me habla de controlar controlar el mal genio controlar las emociones encontradas ¿sí? y sobre todo también sacar una especie de fuerza interior positiva que derrumbe esas emociones para que puedas centrarte pensar mejor para solucionar tus temas y para encaminarlos Géminis que tengas una excelente semana conmigo hasta otro vídeo besitos bye bye